Y el Minza por fin levantó la voz. Bueno, la verdad es que lo reiteró. Póngale un aplauso por favor al Minza. Gracias. Y fíjese, fíjese, preste atención. No hay solución mineral milagrosa. Déjese de estar comiendo cuentos, esas cadenas que te mandan. Que si el agua con sal, con limón, con jengibre, que se yo. Si fuera tan simple, ya en el país, en el mundo no existiría la COVID. Entonces, póngase a pensar en eso. De que el doctor Win Han Hen dice, déjese de comer cuentos. Solución milagrosa. El dióxido de cloro no es una solución milagrosa y pone en riesgo su vida. Igual que la hidroxicloroquina o la ivermectina. Hombre, por algo la FDA es la FDA, por algo la EMA es la EMA. Pueden cometer errores, son las instituciones humanas, pero son las de referencia. Y son más los aciertos que los desaciertos. Entonces, por favor, dejemos de comer cuentos. No ha sido aprobado por la FDA. Y fíjese lo que usted puede estar enfrentando. Preste atención, póngame ahí música de misterio. Que los cumpla feliz. Sí, que los cumpla feliz. Usted podría no cumplirlo feliz. Si toma dióxido de cloro. Mire, produce insuficiencia respiratoria. Bomba. Pum. Cambios en la actividad eléctrica del corazón. Ritmo cardíacos anormales. Pum. Baja presión arterial causada por deshidratación. Bum. Insuficiencia hepática aguda. Bum. Conteo bajo de células sanguíneas. Bum. Vómitos severos. Bum. Y diarrea severa. Bum. Así que, bum. Así que déjese de estar comiendo cuentos. Diga de nuevo, bum. Bum. Ah, o la pusieron allá. Encontraron el armamento. Gracias. Lo dejo hasta ahí. Y, avancemos. Yo quiero darle un aplauso a los televidentes, a los radioescuchas de radiografía. Porque, bueno, el señor Belli se fue. Felicitaciones por el trabajo que hizo. No sé si el que venga no lo conozco, no sé. Pero lo importante es que usted estaba informado desde antes. Desde hace ya semanas. Meses, ¿no? Sí, sí, semanas. No meses. Hablamos de cambios. Sí, sí. Y le dijimos dónde. Le dijimos dónde. De la listita que le dimos, falta... ¿Quién es falta? Falta aseo. Este, que esa es una ficha de un doctor de la asamblea. Así que, es un doctor bien firme. Tiene talón de oso en la política. Así que veremos. Y también a nivel ministerial, algunos cambios que vienen, ¿no? Así que, hasta ahí se lo dejo. De repente se agilizan más los cambios. Viene más. Después de los de Guille. Y cambian a otros. Viene más. Y ponen a los mejores. No sé. Vamos. Avancemos. Y cierro con mi queridísima gente de Bugaba. Un abrazo a la gente de Bugaba. Aplauso a la gente de Bugaba. Para estos días deberíamos estar en la Feria de la Candelaria. La Canducha, como decimos allá en Chiriquí. Mi queridísima Susan, las cabalgatas y demás. Ellos sí se acordaron de todos nosotros. Y ahí está la nota. Esperando que el próximo año volvamos a estar en la Candelaria. Pero se acordaron, hagamos memoria de las cosas buenas, ahí donde la economía se mueve, donde está, usted sabe, esa identidad nacional, esa identidad regional. Y mucho de eso hay a través de las ferias. Así que mi recuerdo a la gente de la Feria de la Candelaria. Y bien por ese detallito de acordarse del resto de los panameños y enviar los buenos deseos de que este momento pasará. Y volveremos a estar juntos trabajando hombro a hombro nuevamente. Y seré abanderada. Vestida de naranjita. ¿Con su sombrero de qué? De la basquinha. Ah, con basquinha. Sí, porque nunca pude ir. Y entonces el exdiputado Pepe Castillo siempre me anda mandando fotos. Yo creo que es para traumarme. Así que el próximo año estaré vestida de basquinha. Mire, la Sputnik. La vacuna rusa, como le llaman. Es otra de las que está en el mercado ya lista para que pueda ser recibida por muchos países. Esperamos que Panamá la pueda comprar pronto. Vamos a darle un aplauso. Hay cosas buenas que vienen decretadas. Tenemos que vacunarnos ya. Ahorita cuántas hay, Hugo, ya oficialmente comprobadas. Bueno, Rusia tiene dos. Rusia tiene dos. El tema con Rusia es que, bueno, ahora ha cobrado vigencia porque una, se lo decíamos ayer como una noticia fresca, ¿no? Salió del horno en la revista Lancet, que es de alto prestigio. Está AstraZeneca, está la de Pfizer, está la de Johnson & Johnson y estaría esta cuarta. Está Sputnik, está la Sinovac. Bueno, China tiene dos. Sinovac es una. Pero ya comprobada, verificada todo. Ah, bueno, ahí la hay que cortar. El doctor Xavier Sáenz Llorens volgaba un tuit donde decía que Panamá ya debe empezar y esperamos que sí, a negociar para traer esta vacuna. Así que aplausos, por favor, para Panamá. Nos vamos a portar bien con esta nueva apertura que se va a dar a partir de este momento. Vamos a demostrar que sí podemos hacer las cosas bien.